Por eso no importa el tipo de juego que elijas ni el camino que tomes para ganar, lo primordial es un computador que te acompañe hacia la victoria con el mejor rendimiento. Disfruta tus partidas favoritas sin interrupciones con el notebook número 1 elegido por los gamers en Chile. Acer Nitro 5. Juega más fuerte, más rápido y logra la victoria. Disponible en las principales tiendas de retails del país y en acerstore.cl ¿Quieres comer platos típicos caseros pero estás agotado? Tranquilo, PF Listo tiene todo tipo de platos preparados a solo unos minutos de consumir y libre de sellos. Disfrútalos en sus variedades. Pastel de choclo, PF Listo. Pastel de papas, PF Listo. Porotos estilo casero, PF Listo. Lentejas estilo casero, PF Listo. Charquicán, PF Listo. Los más ricos platos caseros se disfrutan mejor junto a PF Listo. Salva tu día con PF. En Audio Música encontrarás lo mejor y los más variados instrumentos musicales para hacer explotar tu talento y el audio de mayor calidad para que tu pasión por la música la lleves a otros niveles. Guitarras, bajo, teclado. A que lo tuyo es la electrónica. Los mejores sistemas de DJ. A que no tocas ni el timbre. Pero adoras la música más que cualquier cosa. Sistema de audio, parlantes y amplificación. Los mejores y a tu alcance. Visítanos en nuestras distintas tiendas físicas que tenemos en el país. Pero en pandemia, revisa absolutamente todo nuestro catálogo y todo lo que necesites en nuestro sitio audiomusica.com Audio Música, la tienda de instrumentos musicales y audio pro más grande del país. Se dicen muchas cosas de nuestra generación. Que son muy individualistas, frágiles o que estamos dormidos. Pero la verdad es que le ponemos cuerpo, color y sabor a todo. Porque somos puro carácter. Escudo. Hecha con cuerpo, color y sabor. Escudo. Hecha con carácter. Carácter es disfrutar con responsabilidad. Producto para mayores de 18 años. Música, la tienda de instrumentos musicales y audio pro más grande del país. Música, la tienda de instrumentos musicales y audio pro más grande del país. En Aysén, se acuerdan que en un momento Aysén era como la mejor localidad y que fueron los primeros que avanzaban en todo. La posibilidad es del 11%, la más alta de todo el país. Sin embargo, las autoridades dicen que poquito a poquito ya se empiezan a ver buenos números y mejores. Mejores que empiezan cuando ya la vacunación a nivel nacional llega al 90,5% con el esquema completo. El otro día miraba un reporte donde te mostraban que, bueno, lo bien que lo está haciendo Chile en cuanto a vacunación y lo mal que también lo hemos hecho en cuanto a cuidado propio. Tú, ¿cachai? Que en promedio se ha sido un cálculo que en Estados Unidos, o sea, en otros países la gente se la da las manos entre 8 a 9 veces al día durante la pandemia. En cambio, acá en Chile lo hacemos en promedio 3 a 4 veces. Te voy a ir. Ya, bueno, vamos a ir, vaya. Dios mío, ¿cachai? Entonces, ahí también hay un tema que tiene que ser del autocuidado personal para poder salir de esta cuestión luego. Ya el próximo año van, ¿ustedes creen que el próximo año vamos a poder realmente, mirando ya porque este año para mí, yo desde el momento en que vi el Casa Center, vi el Fácil, vi el Primero, vi el Santa Chilita, vi el Unimark y todo eso lleno de productos navideños, para mí el año se acabó. Se acabó. Es más. Se acabó. Ya se fue. Es más, nosotros acá ya estamos comprando, porque el árbol de Navidad se pone el 24 de noviembre, un mes antes de Navidad, y se saca el 15 de enero, un día después del cumpleaños de mi mujer. ¿Ustedes cuándo, 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 dónde voy a poner el arbolito ahí gordo de nebula inmobiliaria en tu departamento de euros inmobiliaria? Puta, yo no creo en la Navidad, Carlos. ¿Cómo? ¿No celebra Navidad? ¿No celebra ahí Navidad? Puta, lo peón cagado. No le da, no le da huevitos de chocolate a sus cabros chicos para la Pascua de la Resurrección. Los cabros chicos pierden un diente y, weón, y agarra el diente y lo bota a la basura. No hay ratoncito. No. No hay día del niño. No hay Halloween, weón. No hay Navidad. ¿Qué celebra? ¿Qué, qué, 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 qué celebra? ¿Era las puras fiestas patrias, no? Fiestas patrias, 11 de septiembre y cumpleaños. ¿El 11 de septiembre? ¿Pero por qué? ¿Por las Torres Gemelas o lo conmemoran? No, porque el 10 de mi cumpleaños lo celebramos en la madrugada del otro día. ¿Para qué? ¿Para conmemorar los dos hechos al tiro? 10 de septiembre y mi cumpleaños. Salvaron la patria. No. No. No, weón, weón. Si esa... ¿Hable en serio, gordura? Si hacemos... ¿Qué casa no se hace pino? ¿No hacía arbolito? Hablemos en serio, Pumax. ¿No hacía arbolito en la casa? Sí, claro que sí hago arbolito. ¿Cómo no hace el arbolito? A última hora, sí. Ya. Se saca rapidito, sí. Pero sí se hace pino. No, acá en mi casa se viste. Ahora, sí, le maté al viejo Bascuero. Pero ¿cuántos años tienen tus cabros, chicos? Ahora 14 y 11. Ah, ya está. Ya está. ¿Hasta qué edad hay que creer? No, hasta qué edad hay que dejar de que creer. Hay que dejar que creer. Puta, el mío tiene nueve. Y yo todavía lo tengo ahí. No, yo todavía creer. ¿Sabes qué? Bueno, es que para mí esta Navidad va a ser... Yo creo que va a ser la última. Pero también no quiero que deje de creer porque la chica tiene cuatro, pues. Entonces, todo lo que envolvía la Navidad cuando Ricardo era chico, quiero que también la Isabela lo viva, pues, y lo tengamos, ¿cachai? Entonces, si el otro no está ni ahí, aunque ya estamos con los cuestionamientos. Oye, ¿por qué siempre salimos a buscar al viejo Bascuero y cuando llegamos ya pasó? No, ya no hay nada. Oye, papá, ¿y por qué el viejo Bascuero hace una Playstation igual a la que venden en la tele? Ah, ya estáis con el cuestionamiento, weón. Y es complicado. ¿Cómo le decís? Por ejemplo, ¿cómo te enteraste, gordo, tú, de que el viejo no existía? Puta, yo en verdad no recuerdo haber creído, weón. ¿Me estáis hueviando? No, pero, 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 pero no le quito, ni le pongo ni le quito gravedad a ninguna de eso, ¿cachai? Pero, no me acuerdo, weón, haber creído en el viejo Bascuero nunca. ¿Ahora? Yo tenía, oye, yo tenía nueve años. Yo creo que si lo hice debería acordarme, ¿o no? Sí, pues, weón. A mí cuando los chicos me llevaban viejos Bascuero, ¿vos, weón, a la casa? Por lo mismo, pues, me llegaban puros farsantes, pues, weón, ¿cómo hay que creer un viejo feo, weón? No, a mí, yo, yo te voy a contar, mi historia, mi historia es como trágica y cómica, porque, eh, en mi casa había un segundo piso, y todos los años bajaba del segundo piso un viejo Bascuero, como se juntaba a toda la familia, mis tíos, mis primos, y para mí era triste, porque, por ejemplo, cuando teníamos siete años, a todos mis primos le regalaron bicicleta. Y a mí, pero la pelota, 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 la pelota. Claro, claro. Y cuando tenía nueve años, me acuerdo, la maruja, se le ocurrió hacer colemono y poncheculén. No los ha hecho eso. Es un trago, weón. Ponche, ponche, ¿cuánto, Carlito? Poncheculén, se llama. Poncheculén, jamás lo había escuchado. Ponche de culén, ¿cachai? Que es una preparación a base de planta medicinal utilizada para atender el problema digestivo. Bueno, es como una... Es navideño, un jarabe. Es navideño. Claro. Y lo preparó el 24 de diciembre todo y entre truede y truede, la señora se nos prendió, po, weón. Y ella, que era la matriarca de mi familia, ese año se disfrazó, ella de viejo pascuero. Se puso una base y todo, bajó del segundo piso y se sacó la cresta. Weón, los últimos tres caras, tac, 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 pum. Y, weón, yo la miro, se le corrió la barba. La weón, bien, fue potente, la weón. Mino, largo, disfruta. Claro, y seguimos, weón. Y no se había sacado, ella siempre usó aritos de perla. Que se fue en el cajón con su arito de perla. Y yo la caché ahí, por los aritos de perla. Y así descubrí que el viejo pascuero en el sitio. Esperate, weón, que al lado están con una sierra eléctrica, weón. No se escucha, Carlos, no se escucha. No se escucha, Carlos, Carlos, no se escucha. Carlos, no se escucha. No se escucha, Carlos. A mí me molesta, weón. A mí me molesta, a mí me molesta. Más agradecería saber para dónde vais, porque no sé para dónde vais. No, 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 no. Eso era todo, Max, eso era todo. ¿Qué me quieres decir, Carlos? ¿Qué me quieres decir? Es que ya el cierre año tiene la vida. Te fuiste al buen chiculente, te fuiste a tu abuela, a los aros, a tu abuela. No, yo descubrí que el viejo pascuero no existe. ¿Y qué tiene que ver tu abuela con eso, Carlos? Porque, weón, yo me acerqué porque yo quería, weón, yo era un fan del viejo pascuero, weón. Entonces, cuando veo que este viejo pascuero se saca a la cresta de la escalera, yo corro a ayudarlo. Y donde se le encontró la barba, caché que era la maruja, weón. Ah, ahora sí. Y le veo los aritos de perla y ahí, weón, me acuerdo que lloré mucho. Weón, me fui a la pieza, fuera en una vida. Ah, sí. Está lleno de, está lleno de trago más caldo, Dios mío. Mira, la vieja clota dice, a mí me da miedo a ese viejo cuando llevaban a uno para sacarnos fotos, arrancaba. Ahora, yo voy todos los años a sacarnos fotos, antes hicieron un grinch corto. Tarde, pero el tiempo dice presente. Que bueno, yo dejé de creer cuando lo vi así, como un raje curado. La mía tiene que creer y este año ya dejó de creer. Yo le dije, el viejo pascuero le pide la mitad del dinero en los regalos de los papás y él existe hasta que deja de creer. Yo este fin de semana estaba con mi hijo, me tocó con ellos, y el de 14 le dije, oye Agustín, tú crees el viejo pascuero. No sé, me dicen, no, no. Y Diego, que tiene 11 o 12, no sé, tiene 11 o 12, y Diego, yo creí, y Diego me dice, ya no, ¿cómo ya no? No, pero creí o no creí, porque mentira, le dije, no existe, no, ya no creí. Pero así, así es fuerte, así es directo. Ya no creo, me dice. Sí, pues hijo, ¿quién crees que te compró el regalo? Le dije yo. No sé, tu mamá y tu papá te compró el regalo, y el Agustín, que es el más grande, sí, ellos compraron siempre el regalo. Nosotros decimos, pero creí o no, no, ya no, pues jueganme. Sí, no, hay que matarle viejo pascuero tempranito, porque si no piden mucho. No, los caballeros tienen que ser con ilusiones, juegan. Y ahí te veo el Bob 22 corriendo en los moles chinos buscando un robot, juegan, que no existe, pues juegan. Bueno, a mí me pasó, cuando tenía cuatro años, me pidió un robot, me pidió un robot rojo, que caminara, tuviera luces, hablara y tuviera una pistola. Y yo dije, ¿dónde crees que te encuentro esto? Y bueno, y me fui a Mix, en el tiempo donde se podía caminar tranquilo por Mix, y bueno, y lo encontré. Me costó 2.490 pesos. Bueno, caminé toda la mañana, pero bueno, pero mi hijo estaba feliz. Una mierda, por favor. En Twitter le preguntan, no entiendo, ¿cómo que es lo que a ti no es fan del viejo pascuero si nunca le regalaron lo que él pedía? Esa es una pregunta traumática y muy cierta para ti. ¿Por qué crees que era el viejo pascuero si nunca regalaron lo que yo? Porque yo vivía de la ilusión, por favor. Ay, por favor, me hubiera sido ilusionado. Yo vivía de la ilusión, yo vivía, bueno, me gustaba las festas, me gustaba todo lo que pasara. ¿Todavía vivís ilusionado esperando que te pase y que te traten como te gustaría? ¿Todavía vivís de la ilusión? ¿Te gusta que te ilusionan? Sí, por siempre. La gente no cambia, Carlos. Tu señora te dice siempre, Carlos, mañana, mañana. Mañana, mañana, Carlos. El mañana nunca llega. Mañana, Carlos, mañana. No, no me molesté ahora, tengo sueños. Mañana, Carlos. Mira, yo tengo asegurado cuatro fechas en el año. Cuatro fechas en el año. La primera es mi cumpleaños. La segunda es el día del padre. La tercera es el aniversario y la cuarta el día del honorado. Con esas cuatro yo ya soy feliz. El resto, si cae algo, lo aplaudo. Pero yo con esas cuatro me doy por pagado. Porque el cumpleaños no se perdona, Juan. Ese es el principal regalo de toda la cuestión, ¿o no? Oye, pregúntenle en Twitter, ¿dónde queda Meix? Ahí en la estación central, jugó en Meix. Ah, Meix. ¿Cómo? Meix. Ah, Meix. Bueno, se llama Meix, porque es M-E-G-G-S. Ahí, Meix, Carlitos. Mi hijo con los cinco años cachó y ahora lo que hacemos es según cómo le vaya en el colegio, es el regalo que le llega para la guía. Igual me ha servido como motivación para que estudie. Lleva cuatro años y sigo siendo primer lugar del curso. Muy bien. Totalmente. ¿Dónde queda Meix? Meix, dije, pero es que, ¿cuánto ir resfriado todavía? Ponche de culé o Jagger? Mira, dicen que el ponche de culé es como el Jagger Meister. Dicen, no. No sé, yo lo veía preparar en la casa y tenía ese colorcito como a té y un olor muy rico. Yo feliz lo hice probado. Gordo, hay una encuesta, yo tenía entendido que la agüita de culé era para otra cosa. No, te vas a, te escribiste. Oye, Carlos, yo soy hermano mayor y cuando dejé de creer, mis viejos me involucraron en toda la parafernalia para hacerle creer a mi hermana y era entretenido. Involucra a tu hijo y dale alguna misión. Sí, pero yo creo, o sea, es que yo quería, me gustaría que siguieran leyendo un ratito más. El viejo pascuelo con el rarito. A mí mata que todo sea tan comercial para la realidad. Eso me pone súper cringe, porque le dan un sentido, nada que ver. En mi casa como que tratamos de hacerlo de otra forma. En los adultos, amigo secreto. Y ojalá me salga la josa y me voy a hacer un puro regalo, que también es espiola. Pero nada que ver, jugar amigo secreto con la josa y después me decime te pido un regalo aparte. Eso no es justo. Sí, pero nosotros nos entregamos con el regalo, pero son regalos simbólicos. Nosotros en la casa decidimos que la Navidad es de los niños. Los regalos son solo para los niños. Los grandes, una buena comida, un buen traguito, se pasa bien, estamos en familia. Una rica comida, ¿cachai? Un rico vino, un rico bajatío. Ponemos harta comida en la mesa, compadre. Y nos juntamos. Nos juntamos, la familia no falla, compadre. Y los regalitos, para los niños. Este año también voy a celebrar yo, pensando en eso mismo, el Día de Acción de Gracia. Igual que los 25, el próximo, el viernes de la noche. Igual que Jorge Nulli, ese mismo día yo voy a estar comiendo, celebrando el Día de Acción de Gracia. Igual que voy a celebrar... Voy a rellenar tu pavote. ¿Y por qué vos podís celebrar Halloween World? Lo celebran los niños. Pero bueno, pero... Pero claro, compadre todo el mundo, Acción de Gracia es un día gringo. Bueno, yo quiero celebrar un día, creo que es un gran día, el de agradecer, el de compartir, solamente el hecho por existir. Creo que está... Bueno, no sabía que tienen los gringos, fijaros. Es lindo. No sé qué lo inventó, creo que lo inventó un presidente, pero... Y una costumbre india, creo. No cacho mucho. Pero creo que ese día va a decir, chucha, gracias por ser mi hijo y yo por ser... ¿Cachai? Como una hueá muy básica, agradecer porque sí, nomás. Porque estamos juntos, porque estamos vivos. Ya que no agradecemos por el lado... Pero eso es un gran día, bordo. No lo haces, pues, hueá. No lo haces. Y quizás lo haces en la Navidad. Pero a Navidad está ahí metido con regalos y preocupado de andar weyando en Meigs por comprar un robot, pues, hueá. En Meigs. En cambio, acá no. Sí. Pero bueno, yo por ejemplo, nosotros tenemos los cuatro. La Josela, Isabel, la Ricardo, tenemos un día al año que es el día como que celebramos el Día de la Familia. ¡Ay, qué latero, hueón! ¡Dios mío! ¡Me mato! ¡Me mato, hueón! ¡Me mato! Y es un día exclusivo para nosotros cuatro. ¡Opale, papá! Muy mormón. Me mato. ¿Por qué mormón, hueón? Los mormones celebran el Día de la Familia. Y ese día... No tenía idea. Nosotros dijimos, hueón, en vez de añar sal... ¡Me mato! ¡Me mato! No, me mato. ¡Ay, qué latero, hueón! Bueno, yo celebro cosas y las celebro acompañado. Por ejemplo, anoche, después del partido, para pasar las penas... ¿Y ese día, Carlos, lo celebráis desde antes de conocerla o después de conocerla a ella? No, lo instauramos nosotros cuando nació Ricardo. ¿Nosotros ella o nosotros nosotros? Nosotros. Nosotros. Y un día le dije, ¿sabes qué? Un día como hoy, como yo soy bien pegado con la fecha, le dije, un día como hoy pasó tal, 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 tal. Obvio que lo legaron. Jamás. Hoy día se celebra el Día de la Familia y punto, le dijeron. No. Si vienes mis papás... En mi casa los adultos ponen el libro secreto, pero vamos a tener alternativas para el regalo, pero no es la gran cosa. La realidad es para los niños y para el Año Nuevo, los cabros chicos, a la una hemos estado y los adultos celebran. Sí, está bien. No, pero si hay, por ejemplo, yo, para el Día de la Familia lo que hago, cuando los niños se van a gustar, destaco un vino Casa del Bosque, un Carmener. Esa más rica eso. O sea, con dos copas y después de que los niños duermen, con las cosas conversamos una botella de vino. Así, disfrutamos del mejor vino del Valle de Casablanca. Una viña espectacular como Casa del Bosque, que tiene Carmener, Cabernet Subiñón, el Rosé, el Chardonnay. El Chardonnay, nosotros aprendimos, un amigo nos enseñó a hacer el Chardonnay Stawes. Que, bueno, de partida, con un buen vino, como Casa del Bosque, un Chardonnay bien hecho, con goma y con goma de pica, con goma sutil, hueón, exquisito, Sauvignon Blanc también, delicioso. Todos los vinos de Casa del Bosque, pero parece un pisco sour, tomes un Chardonnay sour, no le deja caña, no termina con sed, exquisito. Y después, en la nochecita, se toma un Carmener de Casa del Bosque, un reserva, un gran reserva, si es que son exquisitos todos. Por favor, parta, espérate, por favor, en serio, parta al supermercado para este fin de semana, o antes, o después, o por internet. Tenemos un banner, para poder comprar en la tienda, le llegan 48 horas, arriba y abajo del player, compre el Rosé. El gordo, el gordo, después de que se vino volviendo, se pasó, se pasó, se pasó. O sea, después de que se estén volviendo, el avance de Casa del Bosque, hueón, que está enamorado del Rosé. Es rico ese Rosé, vino, muy rico. Sí. Oye, Carlos, me pregunto si en tu casa va al día de la familia, te invitan. En Twitter lo dicen, yo pregunto, lo va a lo que está en Twitter. ¿Quién dice, hueón? Si es el día de la familia, lo preguntan. ¿Y cómo lo vas a hacer con el papá de la Isabela y tienen otro día? ¿Sí, ahí tiene otro día para el papá de la Isabela? Es mi hija, hueón. O sea, falta de respeto con mi mujer. Eso es falta de respeto con mi mujer. Ah, está bien. Sí. Sí. Porque si no, yo puedo empezar a responder rápidamente y sacamos trámite al sol. Por favor. No te preocupes, Carlos. Está todo bien. Está todo bien. Bueno. Sí, bueno. No, pero después, si queremos comer, sacamos un jamoncito serrano, sacamos unas longanisí, sacamos cositas de PF y de receta del abuelo. Y si quedo con hambre después del bajón, por ejemplo, después del sexo, comes una hamburguesa, hueón, para comer a la energía. Ir a la cocina, ir a una hamburguesa, hueón, a la sartén, con quesito, tocino y después y te vaya a gustar con guatita llena y corazón contento. Porque disfrutas de todas las formas. Eso lo puedes hacer con los más ricos, los más deliciosos, productos de PF y receta del abuelo que te pueden acompañar en el día a día. Incluso para la celebración del Día de la Familia, para el Día de Navidad, para el Día de Año Nuevo, para el Día de Acción de Gracia, como va a ser el gordo. Y recuerden, provisionense este fin de semana antes de, a más tardar el sábado, porque el domingo casi todo el comercio va a estar cerrado por las elecciones. Entonces, para que vean los resultados en casita, con un picadillo, con un hilo, como no lo ven en el descuento, juegan y lo ven con relajo, pensando que todo lo que pase va a ser mejor para Chile. Y si va a tomar sol, cuide la piel. Hidrate su piel con Sebamed, tecnología alemana pH 5.5, ideal para la piel de toda persona. Echarse en el cuerpo entero, por ejemplo, la crema después de la ducha, espectacular, a los niños, para hidratar el cuerpo y sacar las alergias, Sebamed. Espectacular. Que no tiene la tecnología alemana, que es el único. Porque hay uno que dice pH 5, pero no es el perfecto. Hay otro que dice pH 6, que es malo. pH 5.5 es el ideal para la piel. Y el único que lo tiene es Sebamed. Encuéntrenlo en sebamedchile.cl. Cómpralo a través de Mercado Libre, a través de Mercado Ripley. Y la próxima semana vamos a hacer un concurso espectacular con Sebamed. Muy bien. Vamos a regalar productos Sebamed. Y nos vamos a untar, y al gordo nos vamos a untar en Sebamed. Yo feliz, para que me quede la piel lisita. Sí, para que tengas un cariño. Y de impureza. Para que tengas un cariño. Y así es como Niño Nuevo terminó este programa a fome pero corto. Malo pero cortito. Estuvo bueno el programa, fíjate. Estuvo bueno haberlo bufado antes. Sí. Estuvo entretenido. Sí, puede ser. Puede ser. Oye, la Mati Chávez me dice, Mati Chávez me dice, ¿cuándo el día de la familia? No, un día que nosotros pusimos como fecha de celebración. En mi caso es el 20 de año. Eso. No se burlen de mí, hueón. Yo encuentro bonito tener celebraciones, tener ritos, hueón. Sí, o... Por ejemplo, ¿tú tenías algún hito con tu mujer, gordo? Estamos pasados. Sí, pero da un minuto. Da un minuto. ¿Tú tenías algún hito con tu mujer? Sí, por haber hecho 27 veces el amor un día. Ese es mi hito. Gordo, no te da, hueón. 27, hermano. 27. Gordo, no te da, no te da. Es cachado un poco cuando te vas y... 27, hueón. No, y hecho tú, no. Ese es mi hito. No, yo al año. Te creo. Todos te creemos. Pero es imposible. Todos te creemos. Va. No, Dios mío. Pero yo no te creo a ti. Me apoyó la química, tengo que decirlo. Me apoyó aquí en mi radio. Pero bueno, no podiste más nada de dar un paro cardíaco. Yo era otra época. Estaba hablando casi 10 años atrás, hermano. Yo andaba en bicicleta 30 kilómetros diarios, ahí mi corazón. Pero hace 10 años atrás estaba ahí con tu exmujer, hueón. Bueno, 7, 8 años atrás. Que vos te salís la fecha. Uno redondea 10. Después de 5, después de 6, 10. Listo. De antes se había ganado 10 matripuntos. Ahora lo acaba de perder, hueón. En mi corazón. No acordarse en eso. Me da la razón. Ya, vámonos, vámonos, vámonos. Gordo, gordo. Ya, ahora colgarte la grúa a San Antonio, man. Gordo, no la cañís más. Ya, vámonos, vámonos. Que tenga el pato respirando de acá. Yo no soy como ustedes. Yo no les tengo miedo a las mujeres, hueón. Ah, no. Ya, chao. No te respondo con la humildad. Chao, chao. Ya, nos vemos ni a uno. Adiós a todos. Chao, chao.